Buenas noches, les saludamos con gusto Jorgina Gaciola, Raúl Sánchez Carrillo y les hablamos de inseguridad, que raro verdad, a ver Jorgina, a ver Raúl, aquí siempre hemos dicho que la inseguridad compete exclusivamente a los mexicanos, por supuesto hablamos de la de México, pero ahora resulta que no, que también hay otros ámbitos donde les preocupa la inseguridad de nuestro país y lo acaba de decir uno de ellos, nada menos que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo Raúl que a su país le preocupa la inseguridad de nuestro país, ¿por qué? Bueno, hay dos factores fundamentales que revela el diplomático norteamericano acreditado en México, en el sentido de que a mayor inseguridad en México, mayor migración de gente que se quiere ir a Estados Unidos, que aunque no lo logra porque la contención fronteriza es enorme y la deportación de quienes están allá y son regresados a México que ocupa el nivel, el número más alto de todas las deportaciones que hace la Unión Americana. Y número dos, que también es importante, a juicio del embajador Landau, los cárteles del crimen organizado se han fortalecido ante la inseguridad, así lo dice. Y dijo también el señor Landau que con inseguridad no es posible el crecimiento económico ni la prosperidad. O sea, pues estamos fregados porque si México el año pasado solo tuvo un crecimiento de 0.1%, si se le puede llamar así, ¿a dónde vamos si nos está diciendo el diplomático estadounidense que por la inseguridad no podemos tener crecimiento económico? Bueno, uno de los principales problemas de la inseguridad es que las empresas extranjeras pues temen invertir en nuestro país. Desafortunadamente, este año pasado ha sido el más violento en la historia de México moderno y pues la preocupación es que sube la migración, que sus empresas no se pueden establecer, que se pierden empleos, que ellos pierden bienes y con eso, pues como él dice, no hay prosperidad. No podemos olvidar que un periódico de Londres sacó a ocho columnas o en su primera página de que en México había 100 homicidios por día. Es una barbaridad que suceda tanto que en México se registren tantos ilícitos, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, fundamentalmente el presidente López Obrador ha señalado que al final de este año habrá 180 bases de la Guardia Nacional. Ha mencionado constantemente que su preocupación y el trabajo que se realiza a partir de las seis de la mañana y hasta las siete es en el tema de seguridad, pero todo lleva a un proceso entre que se trabaja, se consiguen objetivos y vienen los resultados. Esta vez que habló el señor presidente de la Guardia Nacional, también dijo o recomendó a la Guardia Nacional que debe irse con cuidado con los mismos delincuentes, a los que recomendó que no los agreda, porque según dijo el primer mandatario, son seres humanos a quienes se les debe tener consideraciones. Yo no sé si tratar bien o regular, Jorgina. Bueno, yo estoy de acuerdo en que haya respeto absoluto a los derechos humanos, a eso queremos aspirar como país, como Estado de Derecho, etc. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la impunidad. Debe haber un debido proceso, por supuesto, pero hace muchísimos años que desafortunadamente en México vivimos una impunidad ya ahora del 98% y claro, pues eso continúa y perpetúa la inseguridad de nuestro país. Absolutamente y además hay algo que en la realidad no tiene discusión. La Guardia Nacional, las policías estatales o ministeriales responden porque son recibidas a balazos y responden en defensa propia y lo hemos visto en los últimos días, las bajas que ha tenido el crimen entre ocho y diez civiles que estaban armados con calibres altísimos que dispararon contra una piqueta de soldados, Guardia Nacional o contra un grupo de la policía estatal, especialmente en Tamaulipas y en Chihuahua. En un periódico que estabas leyendo, Georgina Matutino, te diste cuenta con seguridad de que tres generales retirados abordan este tema y por lo menos uno de ellos se lamenta que los delincuentes apedren a los militares, que les lancen bombas molotov, que los escopan y que les digan groserías hasta más no poder. No sabemos realmente cuánto más puedan soportar los militares, porque también se dice que lucen sus uniformes con señoría, señorío, perdón, porque están muy contentos porque la Secretaría de la Defensa Nacional les proporciona becas para sus hijos, les proporciona una serie de prerrogativas tanto para ellos, para sus familias y que por eso están contentos los soldados, los vestidos de verde. Pero bueno, ¿qué tan contento puede estar un soldado que es apedreado, que es insultado y que está impedido a responder los ataques? Pues, como tú sabes mejor que yo, los militares eran la institución, eran una de las instituciones más respetadas en nuestro país. Y sin embargo, después del 68, los militares están impedidos a tocar a los civiles, porque siempre se les armaba un escándalo. No ha habido ningún presidente desde entonces que acepte que los soldados puedan tocar o agredir a civiles. Y sigue siendo la misma situación desde entonces. Todos estamos orgullosos de nuestros militares y ahora con estos cambios, con esta gran delincuencia, pues se ven rebasados y también rebasados por los mismos migrantes y desafortunadamente la gente empieza a cambiar su percepción sobre nuestros soldados. A ver, Raúl, ¿tú recuerdas que a mí me tocó estar en el centro de la balacera del 68? El 12 de octubre, claro. Muy bien. Yo escuché después de eso que muchos analistas decían que a partir de esa fecha surgió un parteaguas que desde entonces cambió la situación de México y nuestra manera de ser. Yo siempre dije que no era cierto. Yo también. Pero hoy que se habla de la inseguridad, sacan a colación eso, que precisamente a partir del 68 esto cambió porque a partir del 68 a los militares se les empezó a instruir para enfrentarse a la delincuencia y saberse defender. Yo ni creo tampoco eso. Yo tampoco. Yo comparto lo que dices, Félix. Es más, la manera en que se tiene, y eso poco se menciona, porque quienes, entre comillas lo digo, se cuelgan del 68, a lo mejor ni estuvieron ahí. Por la edad quedan muy pocos que vivieron eso, como lo viviste tú o lo viví yo en mis inicios en esta profesión, que es la comunicación. Pero se detiene a narcotraficantes. Van 40 extraditados del cártel del Chapo, del cártel Juárez, del cártel Jalisco Nueva Generación y siguen extraditando como nunca a esos delincuentes. Hay aprensiones, hay extradiciones, hay aprensiones y encarcelamiento, aunque ahorita abordaremos en qué situación se está para tener a un delincuente que es detenido, suelto, detenido, suelto y a la tercera encarcelado por otro delito. Esto que dices es muy sintomático, porque nos queda claro que el presidente estadounidense, Trump es uno de los que más insiste en que se detenga y se persiga a los miembros de los cárteles que operan en México. Y tan está presionando tanto que, como dice Raúl, ya fueron detenidos numerosos autores de delitos de los cárteles que se están llevando a los Estados Unidos, los propios norteamericanos. Hasta como que quieren dejar sentir o hacen sentir que aquí no se está actuando con firmeza en contra de la delincuencia. Y por eso dijo el embajador estadounidense que México debe ser más fuerte y más contundente en contra de los delincuentes. Pero, pues, ¿qué más se puede hacer, Regina? Bueno, pues es que bien es cierto que hubo varias fugas, ¿no? En los sexenios pasados, vimos hace poquito aquí en la Ciudad de México, vimos que tuvieron que soltar a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. Y entonces, pues, esa incertidumbre de Estados Unidos hace que, por supuesto, lo manden a los delincuentes para allá, donde es menos probable que se fuguen. Pues en eso estamos. Por un lado, cárteles por todos lados. Agresiones a la población civil por todas partes. Y del norte, presiones de los estadounidenses, principalmente de Trump, Raúl, para que haya más fuerza, más contundencia en contra de los cárteles. Efectivamente, y sobre todo, que en este avatar diario, entre que se enfrenta la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano, otro dato importante es el enorme número de plantíos erradicados todos los días, la quema de droga in situ en el lugar donde se corta la amapola, la marihuana, y también cuenta, y eso Estados Unidos lo sabe muy bien. Todos debemos tener cuidado, porque ya no sabemos si al rato X individuo, X, que ni siquiera tenía fama de delincuente, nos empieza a extorsionar y a pedir dinero, porque supuestamente pertenece a un cártel y no es cierto. Así que, suerte y mucho cuidado a todos. Hay que denunciarlo todo. Todo hay de denuncia. La denuncia acaba con la impunidad. Se nos fue el tiempo. Qué raro, ¿verdad? Pero, pues, nos fue. Que ustedes estén bien y nos veremos en la próxima. Gracias.